Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad únicamente de quien las emite y no de 89.3 FM. Donde una actitud positiva genera una reacción en cadena. Pasión por tu energía, un espacio para ti. Vamos a compartir vivencias, experiencias y escuchar consejos de los expertos. Siempre con la mejor energía que nos deja Rocío de la Rosa. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Ya estamos terminando el mes 29 de agosto, a punto de terminarlo como todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Y ya estamos aquí en nuestro programita Pasión por tu energía en Pasión por la Radio 89.3 FM. Recuerden a todos los que vienen manejando, súbele un poquito el volumen. Les va a encantar los temas que vamos a tratar hoy. Y bueno, a los que nos están viendo por Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, recuerden darle like, compartir a YouTube. Denle a la campanita, si no, no les van a llegar las notificaciones de este programa. Y obviamente de todos los que hacemos Pasión por la Radio 89.3 FM. Recuerden, la mejor estación de San Luis. Pues ya estamos aquí arrancando lunes, semanita, a punto de acabar el mes. Ya vamos con el mes patrio. Ya vamos a empezar a festejar el mes patrio desde esta semanita. Y bueno, pues estamos aquí. Recuerda que tenemos WhatsApp 44 44 20 20 98. Y nuestro teléfono en cabina 44 41 00 65 15. Por si tú quieres hacer alguna pregunta con nuestra invitada, conmigo, una servidora Rocío de la Rosa. Si quieres compartir algo, si quieres mandar saluditos a alguien, bueno, también. Entonces, ya estamos aquí arrancando lunesito. Y hoy te voy a platicar. Voy a tener una invitada, Norma Terrones. Ya la tuvimos, sale. Es asesora en PNL. Y bueno, pues hoy nos va a hablar un poquito de lo que es un coach. El coaching, para qué sirve. Este, a quién le sirve. Porque como que no tenemos idea. Yo la verdad, cuando me dijo coach, yo dije, mmm, y eso cómo se come. Entonces, bueno, la vamos a tener aquí. Y bueno, también vamos a platicar un poquito la diferencia entre lo que es coach y un asesor de PNL o un instructor de PNL. Y va a estar súper interesante que entendamos esta parte. Porque como comentaba con ella, justamente los coach, pues están muy de moda en este momento. Y como que no sabemos cuál es su función. Y no sabemos que a lo mejor pudiéramos estar necesitando que alguien, alguien, un coach, nos instruya. Nos ayude en el proceso o bien nosotros certificarnos como coach. Entonces, es importante que entendamos qué es un coach y para qué es para lo que nos va a servir un coach. Sale. Y hoy quería platicarte de algo bien interesante que sucedió ahí en la semana. Como cada semana que saco los temas de este primer bloque. Y hoy te voy a hablar un poquito de estas etiquetas que estamos acostumbrados a ponerle a la gente. A ponernos a nosotros mismos. A ponerlos a nuestros hijos. A ponerlos en los trabajos. Etiquetas o apodos. Como quieras. Como lo quieras llamar. Sale. Es importante que nos demos cuenta que a la hora que etiquetamos a alguien o le ponemos un apodo. Porque cuántas veces en la escuela le pusiste el cuatro ojos, el gordito, el flaco, el chaparro. Y a lo mejor eran tus amigos o tus amigas y lo hacías en el mejor de los sentidos y de cariño. Pero a final de cuentas impactó en su vida ese apodo de alguna manera. A unas personas es de manera positiva, de manera cariñosa. Y a otras es de manera despectiva. O bien, a lo mejor tú no lo hiciste de manera despectiva, pero esta persona sí lo sintió o lo asumió de esta manera. Cuando etiquetamos a alguien, pensamos que estamos hablando de la otra persona. Por ejemplo, el gordito, el flaquito, el cuatro ojos. Y realmente no estamos etiquetando a esa persona. Bueno, sí. Lo estamos haciendo sentir mal. Pero estamos hablando más de nosotros. Porque estamos teniendo un prejuicio para poder etiquetarlo. Si es en el sentido, digamos, dulce, amoroso, de cuates, de amigos, de familia, aunque pienses que no tenga un impacto y aunque tu objetivo no sea hacer sentir mal a esa persona, pues de alguna manera impactas. Y impactas en el inconsciente. Ese apodo, esa etiqueta se va directo al inconsciente de esa persona. Y tú no sabes cómo puede repercutir. Cuando hablamos desde psicología, esta parte de etiquetar a las personas o de ponerles apodos, es bien complicado porque tú puedes hacerlo en el mejor de los sentidos y esta persona puede estarle creando baja autoestima, un conflicto emocional, el sentirse menos valioso, el sentirse menos importante. Podemos generar hasta enfermedades. Este conflicto puede realmente detonar en el cuerpo. Podemos generar, por ejemplo, si a alguien le dices gordito o gordita, pues puede generar en el punto en el que tenga después problemas alimenticios. Si no es así, si no es en esta parte, entonces puede ser que ocurra alguna otra sintomatología en su cuerpo porque no lo está sintiendo de manera padre o bonita. No es lo mismo que te digan, este, ay, siempre tan guapa, a que te digan, ay, estás bien gorda o eres la gorda de la casa, ¿sale? Entonces, las etiquetas tienen un impacto y estamos tan acostumbrados a hacerlo. Me incluyo. Lo hacemos naturalmente, cotidianamente y muchas veces no es con el afán de ofender. Es de cariño, es de buena onda, pero tiene un impacto en las personas. Y principalmente quiero hablar de que cuando etiquetamos a los que están en nuestros entornos, cuando etiquetamos o ponemos un apodo haciendo alusión a alguna situación física, emocional o mental de esta persona, es muy difícil. Y principalmente en los peques. Además, pensemos, los peques están pendientes de lo que yo estoy haciendo, como papá, como hermano, como tío. Entonces, en el momento que yo etiqueto a alguien, él crece creyendo que se tiene que etiquetar a las personas o que se debe etiquetar o que está bien y que es correcto y que puedo poner apodos y al etiquetar estoy juzgando. Entonces, ahí está el primer punto. Y segundo, empiezo a etiquetar a esos pequeños. Y él lo va a hacer en la escuela. Y así nos vamos y se hace una cadena completa. Cuando etiquetamos a un niño, tiene un impacto psicológico impresionante. No lo hemos medido. Cuando le decimos, eres un burro, no puedes, es que nada te sale bien, es que eres torpe, es que por qué no eres como tu hermano, es que por qué no eres como Juanito, el del quinto grado, que es tan bueno. De verdad, estamos acabando con la autoestima de esa persona. Y en lugar de potenciar a ese niño, a ese pequeño o a esa persona, lo que estamos haciendo es aplastar a ese pequeño o a esa persona. Lo estamos haciendo chiquititito, lo estamos haciendo que dude de sus capacidades. Y luego dicen, porque yo lo he escuchado de la gente de mi generación, incluyéndome yo, yo he escuchado como dicen que los chicos de esta generación se ofenden por todo. Pero es que no hemos dado con la idea de cómo se va esto al inconsciente. Tenemos que entender algo. Estamos en la época en la que estamos haciendo cambios, que eso que hacíamos durante nuestros últimos 20 años ya no está funcionando. Y que cuando yo etiqueto a alguien, lo lastimo. Cuando yo etiqueto, cuando yo pongo un apodo, lo lastimo. Lo hago sentir inseguro y eso repercute en su vida de adulto. Cuando llegamos a este punto con los niños, hay niños que de verdad no se creen capaces, no se creen inteligentes, no se creen valiosos. Y más aunado a esto, la situación emocional que lleven en su vida, en su entorno familiar, es complicadísimo que etiquetemos a las personas. Porque cuando etiquetamos, detrás hay un juicio. Tenemos que ser muy honestos. Cuando yo etiqueto a alguien de gordo, de flaco, de chaparro, de alto, de cuatro ojos, yo estoy juzgando a esa persona. Yo estoy juzgando. Yo no sé su situación personal, familiar, emocional, que lo ha llevado a este punto. O simplemente una afección física. Yo no lo sé. No tengo el contexto claro. Solamente estoy prejuzgando lo que yo veo y estoy impactando a esa persona. En este mundo, algo que yo siempre digo, si no vas a ayudar, no des lata al de junto. Si no tienes cómo ayudar o no te interesa esa persona para ayudarla, bueno, cuando menos no le des en la torre. Cuando menos no seas una piedra en el zapato de esa persona. Si no tienes nada bueno que decir, eso nos lo dijeron creo que a todos cuando éramos niños, pues mejor quédate callado. En el momento que etiquetamos a una persona, en ese momento podemos sentirnos fuertes y poderosos. Cuando etiquetamos a alguien o cuando le ponemos un apodo y a lo mejor es con todo el afán de lastimar, podemos sentirnos poderosos, superiores, porque yo estoy haciendo esto. Y en realidad, yo trabajo mucho con el karma en lo que hago, en biodescodificación, numerología. En realidad, lo único que está sucediendo es que estás labrando tu propio karma. Ley de causa y efecto. Lo que avientas va a regresar. Entonces, cuando etiquetamos a la persona nos podemos sentir poderosos. Cuando la etiquetamos, cuando la juzgamos, cuando ponemos un apodo. Y en realidad, lo único que estás haciendo es hacerte un daño tú. Porque entonces la gente ya no va a querer estar cerca de ti. Porque estás etiquetando, estás prejuzgando cuando no sabes todo su contexto atrás. Puedes tener una idea de lo que son las personas, pero hoy por hoy yo te pongo a pensar, ¿a quién conoces realmente al 100%? Tú crees que conoces a la gente, pero no sabes el día a día. Tú no sabes si el que le digas hoy, qué bonita te ves, o qué guapo te ves, o qué bonita sonrisa, o qué bien te queda esa ropa, o me gusta mucho que eres muy dulce, o muchas gracias por ser, saber escuchar. Eso no puede hacer el día y no tenga un impacto. No solo en su día, ¿sí? En su semana, en su vez, y en su vida. Entonces, ¿por qué no mejor construir en lugar de etiquetar? Para etiquetar, tendríamos que tener todo el contexto y aún así no estaría bien. Para poder etiquetar o ponerle un apodo a alguien, tendríamos que tener el contexto completo de su vida, su historia, para saber por qué es de tal o cual forma, o por qué físicamente es gordito, flaquito, además, como decía, puede ser una enfermedad. Entonces, y de así tendríamos el derecho. Ya me imagino yo a los que creen en Dios, pero si no en un ser superior, ya me imagino a Dios diciendo, mira, el gordo, mira, el negro, la blanca, por amor de Dios, ¿sí? Dejemos de etiquetar y dejemos de etiquetar. Empecemos por los niños, ¿no? Que son el futuro de lo que vamos a ver. Dejemos de ponernos apodos en la escuela, en el trabajo, ¿sí? Que no son nada agradables. No sé a quién en algún momento le pareció chistoso y hemos esto normalizado, el etiquetar, el juzgar, el poner un apodo, y creemos que es de buena educación y que es divertido. Pregúntale al que le estás poniendo el apodo si le parece divertido, ¿sí? Si se siente a gusto con que te burles de él. Pregúntale. Y en el momento que le preguntes, escúchalo, no te enojes y te vas a dar cuenta que a lo mejor tú ni siquiera lo hiciste en mala onda, a lo mejor es como tu forma, pero ¿qué tal y qué tanto puede impactar en esa persona? En su emoción, en su sentimiento, en su salud, en su autoestima. De verdad, es algo que me ha tocado ver mucho y que los chavos de esta generación de jovencitos pelean mucho. No me parece mal el que cuidemos nuestra salud emocional y mental. Yo trabajo con eso todos los días. Yo he escuchado adultos de mi generación que dicen, a mí me lo hicieron y no me traumé. Claro que sí, señores. Claro que sí estamos traumados. Claro que sí tenemos autoestima baja. Claro que sí hay muchas cosas que trabajar. La diferencia es que no queremos ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque no creemos en eso. Porque creemos que lo importante es la salud física y lo que no hemos entendido es que la salud física está ligada con la salud emocional y con la salud mental. Y nuestra salud mental, por eso tenemos tantas cosas y tantos talks y tantas alergias y tantas cosas. Porque yo lo he escuchado de nuestra generación decir, dejemos de etiquetar a la gente, dejemos de ponerle apodos. Dios no es gracioso, no ayuda a su emoción, a su sentimiento, pero principalmente a su autoestima. No ayuda. Si estás acostumbrado en casa a ser así y así lo respetan y así es correcto y así se manejan, ok, pero en el entorno como la escuela, el trabajo, dejemos de ponerle apodos a la gente, dejemos de etiquetar a la gente. Nosotros no sabemos todo ese contexto que estén viviendo y además piensa algo, a veces se están batallando con algo importante, ¿sí? Personalmente y tú todavía no les ayudas con eso. Entonces, creo que podemos tener un impacto muy bueno si ponemos apodos bonitos, ¿sí? No apodos del gordo, el flaco, el chaparro, el feo, el negro, el blanco, el cuatro ojos. Si ponemos apodos, o sea, si es tu forma, por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen este, hola bonita, hola este, linda, qué rico, qué bonito, pero qué tal cuando ponemos los otros. Si no lo puedes controlar, entonces cámbialo, empieza a poner apodos lindos, empieza a etiquetar de manera bonita. Vamos a ir a un cortecito, vamos a ir a nuestro siguiente bloque, vamos a regresar con Norma Terrones, no olvides que estamos en Pasión por la Radio 89.3 FM todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, Pasión por tu energía. Nos regresamos en unos minutitos, vamos a un corte. Vamos a una breve pausa y continuamos con más en Pasión por tu energía. Porque la energía de la mente es la esencia de la vida. Número 365 Fraccionamiento Los Reyes Código Postal 78170 San Luis Potosí, San Luis Potosí. Número telefónico 444-16515. Pasión por la radio. Este, el programa favorito de todas, todas sus mañanas. Porque estar informados es la mejor manera de estar preparados para la vida. Te esperamos en Café AM con Gore Samoa de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Relajaditos en este programa. Les presentamos un nuevo programa. Una nueva forma de ver el mundo a través de los ojos de la naturaleza, de la evolución y de la ciencia. Tendremos expertos para hablar de todos los temas de ciencia que te interesan y nunca te has atrevido a preguntar. El Espíritu de Darwin, conducido por Jessica Mena y Cristian González del Carpio. Escúchanos todos los martes a las 8 de la noche aquí por Pasión 89.3 FM. Pasión 89.3 FM. Contáctanos vía WhatsApp al número 444-420-2098. Porque la pasión es energía. Siente el poder que viene de pasión por tu energía. Continuamos. Ya estamos de regreso en Pasión por la Radio 89.3 FM. Pasión por tu energía. Recuerda que estamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Tenemos teléfono en cabina 444-4100-6515 por si quieres marcarnos o mandar algún mensajito al WhatsApp 4444-20-2098. Y también recuerda que estamos Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Recuerda que en YouTube tienes que darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los que hacemos Pasión por la Radio 89.3 FM. La mejor estación de San Luis. Y estamos hoy hablando hoy, bueno hablé un poquito de las etiquetas, de los apodos, de todas estas cosas y ahorita aunque no sé exactamente el tema van a ver cómo todo está ligado en este programa. Tenemos como invitada Norma Terrones y vamos a hablar de coaching porque hay mucha gente que no tenemos está súper de moda el coaching súper de moda ¿sí? pero no tenemos idea de qué hacen para qué sirven cómo se comen entonces tenemos que aprender un poquito de información de lo que es el coaching y nada más recuerden si quieren mandar saluditos o algo pues escríbanos aquí y a todos los que van escuchándonos en sus autos que van manejando que van de regreso a casa para comer o ya salieron del trabajo bueno pues súbele un poquito al volumen para que escuchen este tema que está súper interesante bienvenida Norma gracias pues vamos a empezar a hablar un poquito Norma platícanos ¿qué es el coaching? mira el coaching es un proceso este proceso se trata como en pocas palabras es una conversación más que un proceso es una conversación pero este proceso o esta conversación para eso tienes que tener pues las habilidades ¿verdad? y los que tengan estas habilidades pues se les puede llamar coach aparte de capacitarse como tal de aprender las técnicas esto del coaching no es nuevo siempre ha existido desde el antiguo griego Sócrates ¿verdad? que es el que hacía que sus estudiantes aprendieran a través de este proceso que se le llama la mayéutica que es preguntas y respuestas exacto muchas preguntas entonces de esto se trata el coaching de que es un proceso una conversación un diálogo a través de las preguntas para generar respuestas diferentes opciones diferentes respuestas y que la persona el estudiante o el coach que así se le llama al a la persona que consulta un coach coach para que esta persona ella misma vaya generando su propio aprendizaje va aprendiendo de sí mismo no aprende del coach aprende de sí mismo de los recursos que él tiene internamente inconscientemente digamos que el coach lo que va a ayudar es a guiarme a mí a encontrarme a mí sí ¿para qué sirve el coach? mira el coach sirve para apoyar a las personas que estén buscando pues esta asesoría este aprendizaje este quitar las creencias las interferencias de lo que hablabas ahorita por ejemplo todas esas etiquetas todas esas creencias limitantes todas esas cosas inseguridades te puede ayudar el coach a pues irlas viendo de una manera diferente para que no solamente veas esas interferencias o esas creencias limitantes sino que también puedas ver todos los talentos que tú tienes todas las cualidades todo tu potencial entonces el coach te va a ayudar a desempeñarte mejor a potencializar el aprendizaje te va a ayudar a que tengas una mejor calidad de vida definitivamente el coach te va a ayudar a lograr ese objetivo o esa meta que a lo mejor no has podido llegar ¿por qué? porque tienes ahí algunas interferencias pero cuando tú cumples ese objetivo o esa meta tiene que ser de una manera armónica tiene que ser de una manera le llaman ecológica hablando dentro de los conceptos del coach ecológica quiere decir que no afecte tus demás aspectos de la vida por ejemplo si tú quieres a lo mejor tu objetivo es profesional bueno si vas a lograr ese objetivo pero sin dañar lo que es tu vida espiritual tu vida familiar tu vida marital o sea todas esas cosas si es como ver todas las áreas y no nada más enfocarte en una o sea lograr el equilibrio cuando cumples tu objetivo o cumplir tu objetivo logrando el equilibrio en todas las áreas de tu vida para eso sirve el coach fíjate ahorita que estás diciendo eso digo realmente yo no tenía claro que era que era un coach y yo pensaba que me iba a dar como informe o sea que iba a llegar el coach iba a llegar con información me la iba a explicar la iba yo a entender y yo jamás hubiera pensado que el coach iba a trabajar conmigo el enfocarse en todas mis áreas más fuertes en mis cualidades en mis habilidades es algo que jamás hubiera pensado de verdad yo pensé que iba a llegar como con un manual te iba a decir que es lo que ibas a hacer ajá exacto pues sí antes de yo empezar a meterme en esto también era lo que yo pensaba para que voy a ir con alguien que me va a decir que es lo que tengo que hacer pero no no te dice que es lo que tienes que hacer sino que por medio de este proceso de preguntas inteligentes que te van a hacer pensar pensar en respuestas inteligentes o sea él va a sacar de ti lo mejor fíjate que el coach debe de mirar a la persona que va con él como una posibilidad pero que significa eso lo debe de ver como no como te estoy viendo yo ahorita sino como la persona se ve a sí misma en sus mejores sueños o sea como se describe él como quiere llegar a ser en el futuro no como lo que es ahora sino como lo que quiere llegar a ser es como un coach debe de mirar a la persona que llega con él sí como ver todo el potencial y no los limitantes así es entonces es como el trabajar con una persona es como una obra de arte por eso la PNL se le llama yo no entendía porque un arte pero pues porque un arte es pues sacar lo mejor de una obra de arte claro y ponían el ejemplo este de Miguel Ángel que una vez le preguntaron que que como había hecho para lograr tanta perfección en esa obra y yo y dijo él eso ya estaba ahí yo lo único que hice fue quitar lo que sobraba entonces así es como las personas todas somos únicas y trabajar con cada una es realmente diferente y todas tienen diferentes cualidades talentos y es hacer una obra de arte o sea que un coach no tiene una fórmula general porque depende de la persona diste en el punto así es todas todas las personas somos diferentes todas las personas somos una obra de arte cuando el coach pues termina con ella bueno que de hecho nunca termina porque algo que tenía yo una nota ahí de que dice no te hace crecer o sea te hace desarrollar entonces siempre estás en desarrollo en desarrollo en proceso de crecimiento así es fíjate que interesante yo no hubiera pensado primero que era un coach y luego tampoco hubiera pensado que iba a trabajar conmigo que iba a ayudarme y que además insisto yo pensé que iba a llegar con su manual yo iba a aprender y además íbamos a aprender un grupo de personas lo mismo obviamente cada quien con su enfoque muy personal o profesional pero yo pensé que tenía que aprender como o íbamos a aprender la misma teoría todos por así decirlo entonces digamos que una sesión con un coach tiene que ser individual o puede ser colectiva puede ser individual y puede ser colectiva dependiendo de el tipo de coaching que quieres entonces hay diferentes tipos de coach puede ser personal empresarial ejecutivo o en estos últimos tiempos ya hay coach de lo que tú necesites todo es de acuerdo a lo que tú necesites puede ser un coach espiritual un coach de la salud un coach deportivo un coach holístico o sea un coach ontológico bueno lo ontológico pues abarca todo lo que es acerca del hombre entonces hay muchos tipos de coach de acuerdo a lo que tú necesites wow otra cosa que estamos aprendiendo no es uno solo no solo es en el área holística o en el área espiritual o sea lo hay para el deporte para los negocios lo hay para todo obviamente cada uno especializado en lo que hace ¿no? así es ahora otra cosa ¿cuándo puedo o cuándo necesito buscar un coach? el coach lo puedes buscar cuando tú sientas esa necesidad pero voy a decir ¿cuánto siento esa necesidad? bueno cuando tú por ejemplo puedes estar en una zona de confort que ya te sientes aburrida de la rutina puede ser cuando estás en un momento de frustración que no te gustan los resultados de lo que estás viviendo ya sea de algún negocio personal familiar entonces ¿cuándo es cuando lo debo buscar? cuando queremos lograr algo que nunca antes había logrado cuando quiero alcanzar o hacer algo en el que yo rompa mis paradigmas en el que yo supere mis límites eso es cuando yo puedo buscar un coach cuando no estoy contenta conmigo misma si cuando algo no me está resultando y a lo mejor no estoy encontrando yo la forma de llegar al resultado que quiero al objetivo que tengo ¿no? así es o cuando estás simplemente en una zona de confort a ver pero tocaste un muy buen punto ahorita cuando estamos en una zona de confort no voy a buscar ayuda porque estoy en esta zona de confort tocaste muy buen punto puede que ya trabajando con el coaching yo ya llevo vamos a decir seis meses trabajando con mi coach mi coach me va a estar ¿cómo decirlo? como ayudando justo a salir de esa zona de confort constantemente porque igual yo ya estoy con él y ya me gustó que él me lleve por el camino del bien y entonces yo ya no voy a querer hacer esfuerzo el coach tiene sus funciones bueno ¿para qué te sirve un coach? bueno un coach te va a servir primero te va a escuchar luego te va a preguntar luego te va a desafiar y te va a inspirar y tiene que haber un reflejo o sea un resultado entonces no puedes estar con el coach como si estuvieras con un psicólogo donde nomás te estás desahogando bueno debe de haber otras cosas ¿verdad? yo no sé pero yo me imagino que yo yo iría al psicólogo a desahogarme este sin embargo el coach tiene que hacerte mover si no hay acción si no hay cambio no es coach ok vamos a irnos con esto al corte porque está bien interesante entender que es un coach para qué nos sirve estamos hablando en eso en pasión por tu energía vamos a ir un cortecito pasión por la radio 89 3 FM recuerda no olvides compartir o escríbenos teléfono en cabina 44 41 00 65 15 o al whatsapp 44 44 20 20 98 vamos un cortcito y regresamos vamos a una breve pausa y continuamos con más en pasión por tu energía porque la energía de la mente es la esencia de la vida pasión 89.3 FM xhsps transmite con 3000 watts de potencia radial desde avenida hernán cortés número 365 fraccionamiento los reyes código postal 78 70 78 70 san luis potosí san luis potosí número telefónico 444 444 165 15 pasión por la radio hola amigos de pasión por la radio soy tu amiga yazes roches y vengo a invitarte a que juntos de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde platiquemos de temas de salud holística arte deporte cine tendremos invitados maravillosos aquí en pasión por la radio 89.3 claro conciso completamente efectivo así es el mejor noticiero de san luis potosí acompáñanos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en noticiero espación conducido por lucia lópez y que me estás escribiendo tal y como soy una persona controladora hablar claro es la mejor manera de comunicarse del ser humano y es justo lo que hacemos de lunes a viernes de 11 a 12 pm no te pierdas hablando claro con silvia ramón me encantó compartir este espacio con todos ustedes pasión 89.3 FM contáctanos vía whatsapp al número 444 420 2098 porque la pasión es energía siente el poder que viene de pasión por tu energía continuamos ya estamos de regreso en pasión por energía pasión por la radio 89.3 FM recuerden que estamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde estamos también en facebook instagram youtube y twitter en youtube no olvides darle a la campanita y no olvides compartir también mándanos tus saluditos o tus preguntas si quieres saber algo tenemos whatsapp aquí en la radio 44 44 20 2098 o nuestro teléfono en cabina si prefieres marcar 44 41 00 65 15 y acuerda que estamos hablando hoy de qué son los coach cómo se comen para qué nos sirven para que entendamos mejor lo que es un coach y saber si queremos buscar su ayuda si necesitamos ayuda cómo buscar para qué buscar lo que bueno sirven para todo si hay de todas las digamos ramas no sólo hay a nivel holístico porque como que yo tenía esa idea que era a nivel espiritual a nivel holístico no sabía que hay tantas formas de coachear a alguien en otros campos sí en a nivel profesional también lo hay y nos quedamos justo platicando con norma hablando de coach él para qué no estábamos hablando de qué es lo que hace un coach qué es un coach bueno tú decías bueno si ya está en la zona de confort para qué va a querer un coach ya está muy a gusto si es necesario a veces el coach pero tú mismo lo tienes que pedir querer porque fíjate hay una frase que dice así si no sabes te enseño si no puedes te ayudo pero si no quieres nada puedo hacer por ti claro o sea que siempre tiene que haber el consentimiento de la persona para poder cambiar entonces para vas a pedir un coaching es para accionar es para hacer cambios sí entonces qué es lo que hace un coach bueno desafiarte retarte hacer que hagas cosas que nunca habías hecho pero no porque él te lo diga sino porque él mismo va a provocar en ti o a inspirar en ti eso de querer hacerlo pero para eso para iniciar tienes que tener el objetivo qué es lo que quieres lograr de tu vida y a veces pensamos que queremos algo y nos atoramos en algo que pueden ser las interferencias que para eso está el coach para ayudarte entonces regresas a ese punto y ves qué es lo que está pasando y de qué manera puedes ayudar a la persona que se supone que debe de haber técnicas en el coach tradicional tienen sus cosas tienen sus procesos pero en el coach con PNL siempre es más rápido ¿por qué? porque se usan herramientas y se usan técnicas para lograr pasar estos obstáculos que son las interferencias o las creencias limitantes o las fobias o los miedos todas esas cosas entonces el tener el objetivo nos da un sentido a la vida y no necesito yo de estarme tomando una pastillita de motivación que alguien me lo esté dando cuando tú tienes el objetivo tu inconsciente tiene el objetivo tiene el para qué quieres hacer las cosas tu inconsciente teniendo el objetivo y teniendo el para qué no necesitas estarte motivando externamente sino que tú siempre traes tu inconsciente motivado porque sabes que es lo que quieres lograr y llegar a hacer entonces ese ese punto para mí se me hace muy importante es el sentido de la vida el tener el objetivo de lo que tú quieres lograr y que te va a ayudar el coach a lograrlo bueno y si yo llego con el coach y le digo a ver quiero lograr cosas pero no sé cuál es mi objetivo puede ayudarme a yo encontrar el objetivo sí o sea quiero progresar quiero hacer cosas pero todavía no sé para dónde sí sí puedes estar sin ningún objetivo sin saber qué quieres hacer exacto ok el coach debe estar capacitado con preguntas inteligentes como Sócrates y después de ahí todos los que le siguieron y ahí tenemos él fue como la base el fundamento pero hay otros muchos más a lo largo de toda la historia verdad que pues uno puede ser el fundamento el otro puede ser el padre el otro de la PNL del coach así claro todo es una evolución y pero desde entonces tenemos lo que es el coach o el proceso ese de conversación donde te hacen pues sacar todo de ti todos tus talentos tus recursos internos todo lo que puedas este tener ahí guardado que no sabes porque no ves las cualidades porque tienes otras cosas ahí que no te dejan ver verdad que ya hemos mencionado que son las interferencias las interferencias claro si cuando hablamos de PNL si no lo viste regrésate ahí pasión por la radio busca los programas ahí lo vas a encontrar bueno que no es un coach pues no es un coach lo que tú estabas diciendo que lo que pensabas lo que pensabas que era un coach no lo es entonces hay que tener claro que un coach no da consejos no da sugerencias no da propuestas no te va a decir qué es lo que tienes que hacer solo hace preguntas inteligentes para obtener respuestas diferentes y también respuestas inteligentes que pueden llevarte a lo que tú tienes que hacer ok entonces un coach no es no me va a resolver la vida no me va a dar la fórmula mágica este no me va a decir qué tengo que hacer cómo voy a resolver esta problemática cómo voy a llegar a esta meta más bien va a ayudar desde mi inconsciente a trabajar conmigo para que yo saque de mi inconsciente las respuestas que necesito digamos que va te va a acompañar hasta escarbar en el inconsciente y que tú resuelvas esta encrucijada en la que estás eso es lo que es un coach ahora hablamos un poquito de los tipos de coach pero por ejemplo a esos a esos diferentes tipos de coach que mencionaste que mencionaste varios y en diferentes campos todos tienen como la misma como decir las mismas bases la misma metodología todos funcionan de esa manera no importa en el área en el que estén capacitados o sea por ejemplo no es lo mismo un holístico que uno a nivel profesional por ejemplo y todos tienen como las digamos como las mismas reglas haz de cuenta que un coach va a tener su propio su propio estilo método estilo proceso pero no necesariamente tiene que ser un experto en eso porque el experto es el la persona y el coach va a hacer que esa persona saque su expertise para hacer lo que él quiere hacer me refiero a ver a lo mejor no nos me confundí o te confundí por ejemplo si un médico o alguna enfermera este busca un coach me refiero a que ahí el experto es el médico y la enfermera pero el coach lo va a hacer que saquen ellos sus propios conocimientos para hacer lo que ellos están buscando no sé si me explique si entiendo que no necesariamente él es un médico es un coach pero a lo mejor va a ayudar a un médico una enfermera y sin en cambio aunque él no tenga conocimientos de medicina va a lograr encontrar la forma de que ellos lleguen a donde quieren llegar sí aquí la respuesta sería de mi parte es en qué te quieres enfocar tu coach o sea yo como cualquier persona que sea coach que se dedique a eso va a decir ah pues yo me quiero enfocar en solamente ayudar a personas holísticamente ok no sé si me explico o me quiero enfocar solamente a coachar personas que necesiten conocimientos o lograr metas financieras ok ok o por ejemplo en las empresas lograr subir las utilidades de algún periodo de tiempo o un ejecutivo ahí el ejecutivo el coach sería más personal pero no no personal en cuanto a las áreas de su familia de su vida personal sino a ayudarle a él como ejecutivo a saber manejar el estrés a saber tomar buenas decisiones dentro de la empresa pero es una forma directa a la persona ejecutiva no a la no a la empresa claro 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 sí entiendo por ejemplo vamos a decir un gerente y está trabajando con el gerente pero no es directamente con la empresa es con las cualidades los dones las capacidades de ese gerente así es y sobre todo para que sepan hoy en día a manejar el estrés ok fíjate que tocaste ese punto y ese me interesó porque pues nos dedicamos a todo esto un coach puede ayudarme a gestionar de mejor manera mi estrés sí o sea está dentro de lo que maneja del campo en el que se desenvuelve sí por ejemplo cómo podría ayudarme un coach a manejar mi estrés mira a veces cuando tú llegas con un coach o que llegue la persona con sus problemas con sus conflictos a veces esos conflictos o esas realidades son de la persona no es que estén en el mundo material sino que están aquí entonces primero pues llega y tú tienes que escuchar por eso vas a escuchar y vas a escuchar no solamente lo que te dice sino lo que ves ok sí entonces un coach ya te interrumpí pero es que ahorita se me acaba de ocurrir un coach entonces también tiene estas habilidades de poder leer un poco a la persona y me refiero a todo sí porque dijiste no solo escuchar lo que dice entonces también tiene como esta preparación para poder leer pues sí digámoslo el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal como lo quieran decir sí hay herramientas hay técnicas hay métodos para poder lograr eso o sea hay lo que usa la PNL o el coaching tradicional tienen esta manera tienen esta preparación para lograr eso porque cuando te llega una persona que necesita de coaching pues tienes que se usa la palabra calibración ¿para qué? para ver cómo está la persona cuando llega o sea tú tienes que saber cómo está no solamente verbalmente lo que él te dice sino la realidad la realidad ¿verdad? de lo que te está diciendo sí claro no sólo lo que yo digo porque platicando con Norma comentábamos que de momento en esta parte del coaching o en PNL de momento llegan personas que te dicen sí estoy bien con su boca y su lenguaje corporal realmente está haciendo otro está diciéndote otra cosa entonces esta parte se me hace súper interesante que un coach tenga esta capacidad de no sólo escuchar sino de poderte leer un poquito así es bueno un poquito no entender tu lenguaje no verbal aquí nos vamos a quedar vamos a ir un cortecito y vamos a seguir con Norma ya para cerrar el programa hablando de coaching y bueno la última preguntita que nos va a explicar ella es como cuál es la diferencia entre PNL y coaching ¿sale? vamos a un cortecito y regresamos en Pasión por la Radio Pasión por tu Energía en el 89.3 del FM gracias vamos a una breve pausa y continuamos con más en Pasión por tu Energía porque la energía de la mente es la esencia de la vida Pasión 89.3 FM XHSPS transmite con 3.000 watts de potencia radial desde Avenida Hernán Cortés número 365 fraccionamiento Los Reyes código postal 78170 San Luis Potosí San Luis Potosí número telefónico 444 16515 Pasión por la Radio Escucha Pasión desde tu corazón todos los martes de 4 a 5 pm llegando a la vida de los más vulnerables solo por Pasión por la Radio 89.3 FM Pasión por la Radio y Pasión desde tu corazón te invitamos a ser parte de la campaña Adopta un Abuelo Unidos tenemos el poder de cambiar vidas a través de un acto de amor se parte de este movimiento con el hashtag Adopta un Abuelo en Pasión y juntos hagamos vibrar su corazón Hola que tal les saluda su amigo Ricardo Dos Corazones para invitarlos a escuchar el programa Dos Corazones todos los sábados en punto de las 19 horas por supuesto en Pasión 89.3 para recordar para vivir con la música de ayer hoy y siempre con más pasión que nunca Dos Corazones Pasión 89.3 FM contáctanos vía WhatsApp al número 444-420-2098 Porque la pasión es energía siente el poder que viene de pasión por tu energía continuamos Ya estamos de regreso en Pasión por la radio Pasión por tu energía 89.3 de FM Recuerden que estamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde Hoy hemos tenido un programa súper bonito súper interesante porque estuvimos hablando de lo que es el coaching y también vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el coach y entre el coach con PNL nada más déjenme mandar unos saluditos dice Lucy Háviles saludos querida Rocío excelente tema gracias Lucy Lucero Mirón saludos saludos un abrazo María Elena María Guerrero Martínez saludos coach emocional Pepe Hernández buenas tardes Rocío buenas tardes muchas gracias a los que están aquí recuerden compartir sale esta información es súper importante a veces no sabemos para qué sirve también no sabemos a quién podemos recurrir en diferentes circunstancias entonces es súper importante recuerden que tenemos teléfono en cabina 44 41 00 65 15 y nuestro whatsapp 44 44 20 20 98 si quieren compartir algo si hacer algún comentario mandar algún saludo preguntarle algo a Norma con todo gusto escríbanos y mientras tanto bueno pues vamos a seguir con el tema entonces nos habíamos quedado en que en que se me fue no te preocupes bueno estábamos hablando de la diferencia entre el coaching tradicional y el coaching con la PNL este es muy concreto la diferencia que el coaching con PNL es mucho más rápido lograr los resultados ok ya que trabajas con los recursos internos que son el inconsciente nosotros todas las personas usamos o decidimos o actuamos este más con el inconsciente que es el 95% que con el consciente pensamos que nosotros tomamos las decisiones y todo eso pero no es el inconsciente el que nos hace este vivir lo que estamos viviendo creer lo que estamos este sintiendo o pensando entonces esa es la diferencia de que logra los resultados más más a corto tiempo que lo que es el coach tradicional entonces este esa es la diferencia con PNL que se usan herramientas y técnicas y hasta le llaman la tecnología del del cambio verdad a corto plazo pero sobre todo es el cambio permanente porque los cambios se van a dar en el inconsciente claro lo platicamos en uno de los programas en los que estuvo Norman nos acompañó en tres programitas y en esos hablaba justo de la herramienta que es tan importante el PNL porque de alguna manera es como logras los resultados pero no son momentáneos son duraderos son firmes y de eso es de lo que está hablando esta es la diferencia digamos entre coach nada más y coach con PNL así es a veces pensamos que que el coach puede ser un gerente que el coach puede ser un consultor o que puede ser este un tutor puede ser un mentor pero todo eso no son coach pueden ser coach y pero aquí la diferencia de esto es que tienen que saber jugar bien sus roles por ejemplo un gerente en el trabajo este a lo mejor quiere coachear verdad a sus empleados pero tiene que poner un límite o decir o aclarar en este momento estamos como como verdad si tú lo si él lo permite si el empleado lo permite como este ayudándole verdad a hacer mejor lo que es el trabajo para poder lograr los objetivos ok pero también tiene que saber pasarse al otro lado de que es el gerente de que es el jefe claro que tiene que cumplir con su trabajo entonces a veces se confunden verdad los roles pero si puede ser un coach o sea todos estos títulos que te dije pueden ser coach pero sabiendo saber jugar o cambiar los roles teniéndolo claro con las personas que quieran claro y la persona en este punto en el cual mi gerente por ejemplo es mi coach podría hacerse pelotas de momento a lo mejor no tú como coach gerente pero a lo mejor con quien estás tratando si no entonces es algo que como la diferencia que querías marcar para que no haya confusión en cuanto ay pues ahorita me está hablando como amigo y así verdad y me está ayudando aunque sabemos que los coach no se supone que dan consejos claro ni propuestas simplemente hace verdad que él mismo con sus preguntas o use alguna técnica para lograr lo que él quiere entonces porque fíjense bueno yo me quedo muy maravillada de todo lo que de lo que puedo entender o aprender que los empleados son el inconsciente de las empresas entonces las me refiero a que son los que trabajan son los que logran los resultados si la cabeza está como se dice no hay comunicación no hay conexión con las manos claro no funciona no funciona entonces las manos son los empleados las manos son las que trabajan la cabeza la cabeza dirige pero si no hay conexión entonces no se logran los objetivos y ahí podría ser más que conexión comunicación comunicación exactamente o sea si tu cabeza digamos tu jefe no tiene comunicación con sus empleados que serían sus bracitos sus piernitas pues no hay manera que se muevan aunque él sea quien gestione aquí toda la información y pase la información pues no habría manera que se moviera ¿no? entonces de qué manera puedes lograr este ponerles el objetivo a los empleados en la cabeza que son el inconsciente es lo que va a trabajar si ellos tienen y entienden qué es lo que quiere el de arriba como si fuera su propio objetivo como si fuera que ellos mismos van a trabajar el objetivo o sea el objetivo global ¿no? pero que a final de cuenta también tú tienes que tener le acabas de dar como al clavo y me gustó mucho o sea hay un objetivo global como empresa pero dentro de ese objetivo global tú tienes que tener tu objetivo individual para que lleguemos a ese global así es ¿no? entonces por ejemplo un coach ahorita que dijiste me pareció extraordinario ¿no? una empresa tendría que trabajar con todos con el inconsciente el coach trabaja con el inconsciente por eso el inconsciente son los empleados o sea con el dueño no quien hace el trabajo quien logra todo los empleados pero tú dices con el dueño no habría que trabajar tú vas a trabajar con el dueño y le vas a decir cuáles son tus tus metas digamos tus conflictos qué es lo que quieres lograr entonces ¿por qué no las has cumplido? ok entonces voy a ir a ver ahí abajo ajá con los empleados ¿por qué no se ha cumplido? ok entonces cuando no hay comunicación cuando no hay conexión ajá hay división sí claro y entonces no vamos a lograr los objetivos cada quien está caminando para donde puede sí un ejemplo puede decir la gente bueno yo me acuerdo de alguien este hay mucha división por departamentos o que dicen ay pues yo hago lo que me toca sí no hago más ¿por qué? no me afecta pero sí te va a afectar cuando haces lo que te toca y no hay unión y entonces desaparece la empresa entonces ya te va a afectar claro entonces no puedes decir no me afecta hago lo que me toca ¿por qué? porque no eres tú solo sí soy un equipo exacto entonces si cada quien hace lo que le toca y está dividido y no le importa que si yo cumplo mis objetivos o si yo no hago lo que me toca entonces el otro se va a ver afectado claro y así entonces tienes que ver qué es lo que pasa entonces el coach puede haber en las empresas que también lo requieren mucho ¿por qué? pues porque ellos son gerentes son consultores son mentores ellos tienen sus propias funciones claro claro si necesita ser alguien yo la verdad que ahorita que lo menciono que dijo puede ser yo dije yo creo que necesitarías alguien aparte porque a lo mejor tú no estás confundido como coach gerente pero al que le estás diciendo de momento va a decir me estaba coachando o me estaba regañando o era mi jefe o en este momento era mi coach entonces yo creo que si tiene que ser alguien externo para tener mejores resultados claro exactamente eso que dijiste es lo que lo que era pues estuvimos hablando o el día de hoy coach diferencia entre coach y con PNL ¿qué es un coach? a ver así en cortito haznos un resumen ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿y cuándo lo necesito? ¿qué es? pues es para mejorar mi vida la calidad de vida tener equilibrio lograr metas con la ayuda del coach no me va a dar sugerencias no me va a dar consejos todo lo voy a trabajar yo él va a hacer que yo pueda ver mis cualidades ¿qué más dijiste? ¿cuándo buscar? ajá ¿cuándo? cuando estoy inconforme cuando estoy en rutina también cuando estoy en zona de confort que puedo pensar que estoy en zona de confort pero a lo mejor bueno me acordé de una anécdota que dices estás ahí tienes un clavo estás sentado pero no te molesta mucho nomás poquito yo nomás poquito o como un puede ser ahí que usted un perro echado ¿verdad? y le molesta algo pero no se mueve porque sí le molesta pero no mucho ya se acomodó sí entonces se acostumbra a esa pequeña molestia hasta que no está molesta y molesta entonces cuando ya hace algo o hace un cambio bueno estábamos que ¿cuándo? cuando hay esas necesidades de tener un para qué de tener un sentido de la vida de cuando estás frustrada cuando quieres hacer algo nuevo con tu vida pues esto es lo que es un coach la diferencia entre coach y PNL este fue nuestro programa del día de hoy recuerden estamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde Pasión por la Radio Pasión por tu Energía en el 89.3 de FM síguenos en Facebook Instagram YouTube y Twitter agradecemos mucho Norma que nos hayas compartido de todo tu conocimiento y sabiduría muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y compartan no importa que ya hayamos terminado con el programa nos vemos la siguiente semana gracias se nos acabó gracias esto fue pasión por gracias